Hola, ¿qué tal? Yo soy Sara Quintero, o Azara Makeup, y en el día de hoy trajimos junto a Sammy este maquillaje tan lindo, perfecto para que lo disfruten en Halloween, así que esperamos que les guste muchísimo. Recuerden que todos los productos que vamos a utilizar son de la marca Sammy. Les dejo un besito y nos vemos al final del video. Vamos a comenzar hidratando nuestra piel con el Mist Facial Hidratante. Este me gusta porque deja la piel muy fresca y súper lista. Lo dejamos secar. Ahora vamos a usar esta crema hidratante iluminadora. Esta nos va a dejar la piel súper preparada para el maquillaje. Aplicamos una base del color de nuestra piel. Utilizamos el polvo suelto traslúcido para sellar muy bien la base que acabamos de poner. Y ahora vamos a utilizar esta paleta de rubores. Vamos a utilizar el tono más oscurito como para hacer una especie de contorno. Lo vamos a llevar desde los huecos de los pómulos hasta la cien y aplicamos también en la nariz. Ahora vamos a utilizar la paleta Zamba. Me gusta mucho porque esta paleta es muy colorida y es perfecta para este tipo de maquillajes. Tomamos el tono fucsia y lo aplicamos en el párpado fijo. En todo el párpado yéndonos un poco hasta el lagrimal. Y lo vamos a bajar como creando un contorno en la nariz. Este es un tono como entre fucsia y rojito. Es muy lindo. Y aplicamos también en la punta de la nariz. Ahora vamos a utilizar este iluminador cremoso. Este nos va a servir para que la sombra amarilla se adhiera súper bien después. Lo vamos a aplicar con una brocha pequeñita, lengua de gato. Y lo difuminamos. Esto es como si estuviéramos cortando la sombra. Y luego aplicamos la sombra amarilla sobre el iluminador blanco que acabamos de poner. Y luego vamos a tomar la sombra amarilla más brillante y la vamos a poner en el pómulo y en el lagrimal. Vamos a tomar una brocha más pequeña y con el mismo color de sombra que ya habíamos utilizado en el párpado, vamos a crear una especie de línea hacia arriba. Y luego con el amarillo vamos a crear unos triángulos sobre la ceja. Esto nos va a quedar súper bien difuminado. Esta va a ser la base de los triángulos que haremos luego con el delineador. Y nos debe quedar algo así. También aplicamos en la parte de abajo un poco de rojo. Esto puede ser bien difuminadito, no les tiene que quedar perfecto porque ya después lo vamos a arreglar con el delineador negro. Luego vamos a tomar un delineador, este es el Cat Fight Eyeliner. Es súper chévere porque da mucha precisión. Es un delineador líquido. Y lo vamos a aplicar en el ojo como haciendo un delineado de gato. Esto lo vamos a hacer con el ojito abierto para que sea mucho más fácil de hacer la línea. Y luego vamos a marcar la línea de agua con un lápiz negro oscuro. Vamos a tomar el Ultimate Precision Liner, que es ideal para detalles y para precisión. Y vamos a hacer los triángulos de la frente. Este es súper chévere porque se deja manejar muy fácil. Y lo mismo, hacemos los triángulos en la parte de abajo. Y nos debe quedar algo así. Vamos rellenando de a poquitos. Vamos a hacer un corazoncito en la puntica de los triángulos. Ustedes pueden hacer o corazoncitos o punticos, lo que ustedes prefieran. Miren que este delineador es súper chévere para hacer este tipo de detalles. Ahora vamos a aplicarnos la pestañina. Esta es la extravagante volumen y es muy buena porque me deja las pestañas con mucho volumen y le da mucha expresión al maquillaje. Por último, vamos a aplicar un labial rojo. Este labial es un tono espectacular. Es el tono red velvet. Y es un labial mate. Él se seca completamente mate. Después de utilizar el labial, vamos a aplicar un poquito de lápiz para difuminar. Esto es una técnica que se llama hombre. ¡Suscríbete al maquillaje! Y nos aplicamos pestañas postizas en un segundo. Ahora con el Catfire Eyeliner vamos a delinear la parte de arriba donde se corta la sombra para darle los toques finales y listo. Ese fue todo el maquillaje por el día de hoy. Esperamos que les haya gustado muchísimo. Se pueden poner cualquier accesorio y están súper listas para una noche de Halloween. Les mandamos un abrazo y gracias por ver estos videos. Bye!